Un posible comprador que recibe, respuesta rápida, es 50% más probable que, compre de inmediato. La forma más efectiva de cerrar ventas. ¿Cómo funciona ASW? 1. Con AutoSendWeb te ahorrarás horas de trabajo en instalaciones y configuraciones. 2. Configura tu cuenta de WhatsApp. 3. Redacta el texto y selecciona los archivos a enviar. 4. Puedes dejar tus campañas programadas para enviarse en fecha posterior. 5. Responde automáticamente con texto, imágenes, videos archivos y tarjetas de contacto. 6. Filtra automáticamente todas tus listas de contactos y filtra los que tengan WhatsApp. 7. Añade fácilmente emojis a todas tus conversas. 8. Crea tu propia biblioteca de archivos. 9. Funciona en múltiples plataformas Windows, MacOS, Tablets, Linux. 9. ASW Sistema Gestor de Comunicaciones para WhatsApp. Hola, es un gusto saludarte. Primero que todo recibe un saludo bien cordial en nombre de todo el equipo de Digital Marketing Software. Mi nombre es Germán Herrera y soy autor de ASW. Si estás en este sitio es porque te interesa gestionar tus campañas de WhatsApp Marketing de manera fácil y sencilla, es por ello que te quiero presentar nuestra herramienta ASW. Un sistema gestor de comunicaciones que prestará atención inmediata a todos tus clientes. ASW es una herramienta de gestión de comunicaciones. Con ella vas a poder dar respuesta a los clientes de forma rápida y precisa. Sin engorrosas instalaciones o configuraciones. Solo necesitas un navegador web como Chrome o Mozilla y una conexión a Internet. Germán Herrera, SEO Digital Marketing Software, asesor en marketing. WhatsApp tiene más de 1.500 millones de usuarios activos. Y son enviados más de 90.000 millones de mensajes al día a través de la plataforma. Gracias al apoyo de nuestros usuarios hoy contamos con clientes en países como Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, France, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, España, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. Características. 1. Interfaz amigable, e intuitiva. 2. Sincronización de cuentas de WhatsApp fácilmente. 3. Mantener la sesión viva por mucho más tiempo. 4. Crear fácilmente campañas de WhatsApp. 5. Enviar todo tipo de contenido multimedia. 6. Enviar tarjetas de contactos en tus mensajes. 7. Agregar divertidos emojis a tus conversas. 8. Configurar el tiempo de entrega de los mensajes. 9. Programar tus campañas para fechas posteriores. 10. Filtro automático de contactos de WhatsApp. 11. Fácil visualización de campañas, enviadas o programadas. 12. Campos personalizados infinitos. 13. Respuestas automáticas en tiempo real. 14. Respuesta de mensaje de bienvenida. 15. Respuesta de mensaje por default. 16. Respuestas con contenido multimedia. 17. Respuestas con tarjetas de contacto. 18. Árbol de respuestas con menús infinitos. 19. Biblioteca de archivos multimedia. 20. Biblioteca de contactos. 20. Operamos bajo ley de política de protección de datos de Colombia. 21. Sistema multiplataforma. 20. Trabaja desde cualquier sistema descargo de responsabilidad. 21. Este es un producto. 22. Producto es digital y las imágenes son sólo para visualización. 22. Arriba. 23. Sistema jumbo de separation. 22. Trabaja desde cualquier brother. 25. Umbézano.